No, ahora en serio, esto que está ocurriendo no está bien. El odio que tiene Kendrick Lamar hacia la figura de Drake no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Esto que está ocurriendo no está bien. No hay que hacer leña del árbol caído, no hay que ensañarse con el vencido. Drake solo quería jugar, solo quería tener un beef normal y corriente, pero no. El pedazo de enfermo de Kendrick Lamar ha tenido que venir aquí a demolerlo todo. Esto ya no es un diálogo, ahora esto es un monólogo y no está bien. Antes de empezar con la canción, hay que decir que la portada es una auténtica barrabasada. Se trata de la mansión de Drake, o por lo menos una de ellas, en Toronto. Y estos iconos que encontramos en pantalla no son puntos de interés, no son checkpoints de un videojuego de Ubisoft. Son iconos que pertenecen a una aplicación que te informa y te avisa de dónde se encuentran los depredadores sexuales. Así te he vivo. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Ooh. Certified lover boys, certified pedophiles. Wap, 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 wap. Dad, fuck them up. Wap, wap, wap. Trying to strike a chord and it's probably A minor. Nah, 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 nah. No, no, no. Rabbit hole is still deep. I can go further, I promise. Ain't there some B-Rest that's for bitchin'. You Malibu most wanted. Ain't more hovin' yo for the other vaginal option. Pussy. Nigga better straighten they posture. Yeah, it's all lies on me and I'ma send it up to Pac. Put the road label on me, I'ma get them dropped. It's a lie, here's 69 God. Freaky ass nigga. 69 God. Be from Northside. 69 God. Freaky ass nigga, here's 69 God. Hey, 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 hey. Say OV ho. OV ho. No, 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 no. OV ho. Ayer era OV ho. Hoy es OV ho. Venga ya, tío. ¿De qué vas? Bueno. No, 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 gracias. Gracias, ya la hemos escuchado. Se agradece que por lo menos sea un tema un poco más colorido, un poco más agradable, más bouncy, más entretenido, porque de verdad que lo que sentí con Mid The Grahams llegó a ser desagradable. Era una canción muy oscura que despertaba unas sensaciones devastadoras. Yo nunca había sentido algo así escuchando una canción, para bien o para mal, supongo que hay que darle crédito tanto a Alchemist como a Kendrick por crear una pieza de arte de tanto impacto que conseguía capturar emociones quizás propias de una película de terror. Así que por lo menos con esta, con Not Like Us, tenemos una vibra distinta. Se agradece. Y sinceramente no sé cuál es la estrategia de Kendrick al lanzar este tema, más allá de seguir lanzando, seguir alimentando el beef, porque aquí no nos proporciona nada nuevo. Simplemente insiste en las ideas que ya se han presentado, lo vuelve a hacer de forma creativa, como siempre, eso sí. Por lo tanto, sí, supongo que la estrategia de Kendrick es simplemente seguir lanzando música, al final va a tener para hacer un EP de solo diss tracks. Ya van cinco canciones en tres días, si no voy mal encaminado. Y juraría que ha dicho que puede hurgar más, que puede sacar más, que tiene más cosas preparadas. De ser así, lo que le espera Drake, de verdad que no quiero ni imaginármelo. Y vamos a ver la letra. Voy a clavar a un ninja a la cruz y va a caminar como si fuera Tizou, haciendo referencia a todos los clavos con los que cuenta Tizou en su cabeza. Esperemos que no se caiga nunca. ¿Qué pasa que ahora todos estos jabronis quieren ver Compton? Haciendo referencia a las palabras de Drake en las que dijo que tenía más amor, que era más querido en Compton que el propio Kendrick Lamar, que nació ahí y se crió ahí. Además, jabroni es una forma un poco freaky de insultar a alguien, lo cual lo hace como más humillante aún. Creo que es una palabra popularizada por The Rock en los 90 y la verdad es que es graciosa. Jabroni. Aquí asegura que si la industria le odia, que les den tanto a ella como a su madre. Esto me parece curioso porque Drake, en cambio, va por otro camino. Nos dice que la industria ama a Kendrick Lamar. En Family Matters nos dijo, se podría tirar un pedo tan solo con abrir la boca y ya le dan un Grammy. En cambio, Kendrick dice que no, que la industria le odia. Y aquí hace referencia a la cantidad de enemigos que tiene Drake ahora mismo porque se pregunta cuántos Ops tienes en realidad. Quiero decir, hay muchas opciones. Tantas que voy a pasar de tu cuerpo, voy a pasar de matarte y voy a pasar como John Stockton, uno de los mayores asistentes de la historia de la NBA. Lo cual es un poco irónico porque está haciendo de todo menos pasar sobre él. Le ha dedicado ya muchos temas. Te voy a pegar una paliza y voy a esconder la Biblia por si acaso Dios está mirando. Imaginaos la paliza agita. Y aquí es la primera vez que utiliza la palabra Sorry Fight. Dice que es el Sorry Fight Boogeyman, es el hombre del saco certificado. Lo de Sorry Fight no lo dice por decir, lo dice por el Sorry Fight Loverboy de Drake. Y ya veréis que no es la última vez que lo va a mencionar. Drake, he oído que te gustan jóvenes, vuelve a insistir, no solo en las acusaciones de depredador sexual, sino también en la condición de pedófilo. A cualquier mujer que hable con él y se enamore, simplemente asegúrate de que escondes a tu pequeña hermana de él. Palabras reminiscentes de las que tuvimos en Meet the Grahams en las que decía a todas las familias, incluidas las de LeBron y las de Carrie, que se alejaran de él y que mantuvieran sus familias a salvo. Me dicen que Chubbs es el único que consigue tus usadas, por decirlo de alguna forma. Básicamente acusa a Chubbs, también uno de los amigos más cercanos de Drake, de ser un pedófilo, ya que se acuesta con las mismas niñas que el propio Drake. Y Party en la fiesta jugando con su nariz. Aquí acusa a Party Next Door, afiliado de OVO, de ser un cocainómano. Está tirando fuerte, ¿eh? Poca broma, poca broma. Y Baka, Baka Nice, tiene un caso raro. ¿Por qué sigue alrededor de vosotros? Baka fue arrestado hace unos años por tráfico sexual. Así que Kendrick ha dedicado este verso no solo para meterse con Drake, sino para meterse con su equipo, con OVO. Y si verdaderamente son sus amigos y si verdaderamente son cercanos, habría que asumir que Drake se va a sentir especialmente enojado por todo esto. Ya no solo te está tirando a ti, sino que le está tirando a tu círculo cercano. Sorry fight lover boy, sorry fight pedophiles. ¿Por qué troleas como una bitch? ¿No te cansas? Haciendo referencia a las constantes bromas y memes que cuelga Drake en Instagram. Intentas tocar un acorde y seguramente será una A menor. Tocar un acorde es una expresión que se utiliza en inglés, que significa básicamente intentar llamar la atención de alguien. Por lo tanto juega con esa expresión y dice que está tocando ese A acorde y que será una menor. Creo que no hace falta más explicación, ¿no? Y en el estribillo pues nos asegura que no son como nosotros. ¿Crees que la bahía va a dejar que le faltes el respeto a Pac? Buen punto. Al final el uso de la inteligencia artificial con su voz, más allá de que el equipo de Tupac amenazara con denunciarle si no eliminaba la canción de redes sociales, mucha gente se habrá visto ofendida por todo esto y lo habrá considerado una falta de respeto. Así que no, a mucha gente de la bahía no le va a hacer gracia. Aquí dice que trató mal a Cole, que por qué se sigue haciendo el falso. Es verdad que ha mencionado un par de veces a Cole en sus temas, Drake, diciendo que no está de acuerdo con lo que hizo, que no está de acuerdo con pedir perdón y que no está de acuerdo con la admiración que tiene Cole hacia Kendrick. Pero aún así no se ha posicionado fuertemente y directamente contra Cole. Supongo que Kendrick aquí lo que le está pidiendo es que si tan poco de acuerdo está con J. Cole, por qué sigue haciéndose el falso, por qué sigue haciéndose el amigo. Ya podrás contar las historias como quieras, Drake, que la gente no es corta, no es lenta, no es estúpida, no se lo va a creer. Le vuelve a tildar de mentiroso y nos asegura que puede ir más lejos, el agujero del conejo es más profundo, puedo ir más allá, lo prometo. Y aquí me da la sensación de que se dirige a la afición de Drake por el baloncesto, humillándolo, llamándole chico de las pelotas, no tanto aficionado o incluso mencionar que forma parte de los Raptors ni nada por el estilo. Simplemente chico de las pelotas, pásame el Gatorade o algo. Y supongo que habla sobre esto porque hemos visto muchas veces a Drake en la grada de partidos de la NBA. Además, después de decir que desde 2009 lo tiene saltando, porque en 2009 fue el lanzamiento de su primer EP, dice que les hará un wedgie a los ninjas. Un wedgie es cuando te suben los calzones y se te mete el calzoncillo entre la raja del culo. Pero además, en términos baloncestísticos, es cuando el balón se queda encallado entre el aro y el tablero. ¿Qué significa OVO? ¿La otra opción vaginal? No sé a qué opción se refiere, sinceramente no. Le digo a la estrella del pop, deja de esconderte, que le den a las captions, quiero acción. Una vez más, haciendo referencia a las constantes bromas y memes de Drake en redes sociales, él no quiere nada de eso. Y es cierto que en ese sentido es muy coherente lo que dice Kendrick Lamar, porque las únicas veces que ha utilizado redes sociales es para compartir enlaces de sus canciones, nada más. Y aquí despierta fantasmas del pasado, porque hace referencia a una época en la que Low Wayne estaba en prisión y de mientras Drake se acostó con su pareja. Y más tarde, Drake se hizo un tatuaje de la cara de Wayne en el tríceps para pedir perdón. Y eso Kendrick lo considera un movimiento de bitch. Y me alegro de que DeRozan volviera a casa, porque no lo merecíais. DeRozan, famosamente, es un jugador de baloncesto que nació en Compton, pero que pasó gran parte de su carrera de la NBA en Toronto, equipo de Drake. Y que por suerte, según Kendrick, dejó Toronto, se fue a San Antonio y ahora está jugando en Chicago. Y este verano será agente libre. No se sabe bien bien si renovará con Chicago o no, aunque todo apunta a que sí. No sé si es que Kendrick nos está dando indicios de que volverá a Los Ángeles. Aquí le avisa que no vuelva a meterse con Serena, otra atleta que nació en Compton. Y es que en Middle of the Ocean, Drake lanzaba un disc hacia ella después de que tuvieran una relación y las cosas no salieran del todo bien. Y aquí vuelve a insistir, no solo llama a Drake depredador, sino que a sus amigos también, tanto que deberían ser citados para que su nombre entrara en los registros y avisara a los vecinos de que tienen a un depredador revoloteando por ahí. Aquí dice que esto es Switching Music y que no pasará el Ox. La Switching Music era el movimiento finalizador de Shawn Michaels, un patadón a la barbilla. Así que es una especie de metáfora de lo que está haciendo. Switching Music está noqueando a Drake y no va a parar de hacerlo. ¿Cuántas acciones tengo en la bolsa? Una, dos, tres, cuatro, cinco, más de cinco. Ey, tiene más canciones disponibles, listas para ser lanzadas. Estoy cansado, jefe. El diablo es una mentira. Es el dios del 69. Y los freaky ass ninjas como él deberían de estar encerrados. Deberían de enrollarlos como un buen paquete de Zha, marihuana. La ciudad vuelve a estar despierta. Hay que hacerlo. Hay que salir a las calles. Parece que a Kendrick de verdad le sentó mal el uso de la inteligencia artificial de Pac porque menciona mucho en este verso, tanto a Tupac como a la West Coast en general, diciendo pues eso, que la ciudad vuelve a estar despierta. Y de alguna forma se quiere echar a la ciudad en sus espaldas en contra de Drake y supongo que no tiene que esforzarse demasiado para hacerlo en ese sentido. La ciudad está con él. Hace un tiempo todos estábamos encadenados y aún así el amigo nos volvió a llamar esclavos. Atlanta era la Meca, construyendo raíles y trenes. Seguid conmigo, os voy a explicar una historia. Los colonizadores estaban usando a la gente del pueblo para hacerse más ricos. Avanzamos a 2024 y tú estás haciendo lo mismo. Vas a Atalanta cuando necesitas dinero. Llamaste a Future cuando no encontrabas el club. Low Baby te ayudó con tu vocabulario. 21 te dio crédito de la calle falso. Thug te hizo pensar que eras un slime. Quavo dijo que podías ser del norte. Y 2 Chainz dijo que estabas bien, pero mintió. ¿Vuelves a Atlanta cuando necesitas unos cuantos dólares? No, no eres un compañero de profesión. Eres un puto colonizador. The Family Matters. Este cabrón ha escuchado Family Matters y en cuestión de horas ha escrito esta barbaridad. No está bien de la cabeza. Era el God's plan de mostrar que eres un mentiroso. Es un fan, es un fan, es un fan. Aquí Kendrick no se refiere a que Drake es un aficionado a su música ni nada por el estilo fan. Son las siglas de Freaky Ass Ninja. Le vuelvo a llamar 6ix9ine God. Y es cierto que evidentemente 6ix9ine siendo una posición sexual encaja con lo de Freaky Ass. Pero ya nos dijo, no sé si en Euphoria o en cual, porque ya he perdido la cuenta. Pero nos dijo que tenía una información que podría hacer a Gana verse como un santo. Gana, famoso por snichear. Y aquí utiliza el 6ix9ine. ¿Os acordáis de quién se llamaba 6ix9ine? De quién se llamaba 6ix9ine, ¿verdad? Un tal Tekashi. Un tal Daniel Hernández. Cuidado que lo que Kendrick tenga guardado no sea que Drake es un chivato. Mucho cuidado porque todo indica a que podría ser eso. Al menos me da esa sensación. Hey, 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 corre por tu vida. Quiero oírte decir O.B. Ho. Esto es increíble porque en la canción anterior era O.B. Ho. Ahora es O.B. Ho. Que es lo siguiente. Bueno, pues hasta aquí esta nueva entrega que nos ha ofrecido esta maravillosa Biff. Veo a mucha gente preguntarse en redes sociales. ¿Esto es lo que los oldheads vivieron con Nas y Jay-Z? Supongo que vivieron algo similar. Pero no creo que ni Nas ni Jay-Z estuvieran tan mal de la cabeza como para hacer lo que Kendrick está haciendo ahora mismo. Así que lo que estamos viviendo es completamente histórico e irrepetible. Realmente es muy desafortunado por parte de Drake porque lo hemos escuchado a su mejor nivel en un tema como Family Matters. Pero me da la sensación de que no va a ser suficiente porque Kendrick ha venido a asesinar. Si te gusta como estoy cubriendo toda la información, todas las novedades, todos los temas que van lanzando, te agradecería que apoyaras estos vídeos al máximo. Likes, comentarios, compártelo con tu amigo, con tu abuela. Y si te lo puedes permitir y quieres apoyarme al máximo, hazte miembro del canal porque eso es lo que de verdad me ayuda a seguir. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Un saludo. Mi gente, le tengo una gran noticia. Mi teléfono no para de sonar. Oigan bien. Si eres de lo que estás en TikTok, siguiéndome, por favor, ayúdame a cumplir mi meta. Vete al perfil y dale al enlace que dice Instagram ahí dentro. Tengo un enlace que te va a llevar directamente a mi cuenta de YouTube. Ayúdame a cumplir mi meta. Necesito 10,000 seguidores en YouTube para poder monetizar. 10,000 seguidores, por favor.